Música Vamos a empezar hoy con una plática que es realmente algo más histórico, motivacional y reflexivo sobre lo que es la oftalmología pediátrica. Hay referencias en la historia de la humanidad desde el año 2500 o 2800 antes de Cristo. Hay registro que tanto los egipcios como los hindús ya tenían tratamientos oftalmológicos. De hecho, la primera descripción de enfermedades oftalmológicas que se encuentran en la historia son de 2800 antes de Cristo en la que describieron 76 enfermedades de los ojos en la forma que ellos lo pudieron hacer en la India. De hecho, la oftalmología fue la primera subespecialidad de la medicina. Siempre habían médicos e históricamente los médicos eran esclavos. Los médicos tenían que estar de llamada todo el tiempo. Ellos no tenían vacaciones, no podían irse, tenían que vivir cerca de las personas a las que atendían. Y yo veo que a través de milenios seguimos algo así todavía, ¿verdad? Porque tenemos que estar atendiendo emergencias todo el tiempo. Siempre hay alguien que está de turno, los hospitales nunca cierran, los enfermos siempre existen y pues seguimos en cierta forma esa línea de medio esclavitud, digámoslo así. La oftalmología pues fue una especialidad pionera de la medicina. Se consideraba que la oftalmología era una especialidad geriátrica. Se creía que los ojos de los niños eran perfectos y nacían bien y a través del tiempo y conforme pasaba el tiempo, la edad, entonces se iban descomponiendo los ojos, se iban enfermando y las personas que más padecen de los ojos eran personas de edad adulta y mayores. Entonces, durante siglos y mejor dicho milenios, nunca se le puso atención a los ojos de los niños. Habían problemas como muy obvios, los problemas de alineación ocular, estrabismo que se veía, pero como se consideraba muy difícil evaluar a un niño, pues se esperaba que creciera y hasta que ya el niño ya podía hablar, responder y contestar, entonces se le podía evaluar. Se creía que era normal tener estrabismo hasta los siete años y debo decirle que ese es un concepto que todavía existe, todavía llegan niños a la consulta a los siete, ocho años y cuando uno les pregunta, sí, desde que nació tiene los ojos así, pero me dijeron que era normal y que esperara hasta los siete años. Ese es un concepto que hemos luchado muchísimo por tratar de cambiar. Los niños no deben tener los ojos torcidos, no deben tener estrabismo. El estrabismo no es normal a ninguna edad. Es un concepto bien importante que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Durante mucho tiempo, como hablamos, durante mucho tiempo se consideraba que los adultos eran los que padecían de los ojos. Cuando llevaban a un niño a un oftalmólogo, le decían hasta que sea más grande. Ahorita no se le puede evaluar hasta que sea más grande. No se entendían los problemas visuales de los niños, pero hay una cosa muy importante y un concepto muy importante que yo necesito darles el día de hoy. es que a pesar de que había muy pocas publicaciones y muy poca información sobre la oftalmología de niños, hubo un doctor, el doctor Frank Kostenbader, en 1943, que él decidió limitar su práctica a los niños. Él se considera como el padre de la oftalmología pediátrica porque él decidió dedicarse a investigar y a estudiar la forma de evaluar a los niños y los problemas visuales de los niños. Se volvieron su prioridad, tanto en la clínica como en la investigación. Y se hizo de un aliado, el doctor Marshall Parks. El doctor Marshall Parks todavía vive y vino ya una vez a Guatemala, vino a ver lo que habíamos hecho aquí como oftalmólogos pediatras. Fue un alumno y asociado del doctor Kostenbader y ellos se dedicaron a la investigación. Ellos fueron los pioneros y fueron los que crearon incluso la asociación de oftalmología pediátrica a nivel de la Academia Americana de Oftalmología. El énfasis en la investigación que ellos hicieron fue en el diagnóstico y tratamiento temprano de los desórdenes oftalmológicos de los niños. ¿Y por qué? Porque mientras más temprano se diagnostican los problemas de los niños, mejor pronóstico visual podemos tener para ellos. Esto es clave, es un concepto importantísimo, es parte de la salud preventiva de una persona el tener buena visión. Hay conceptos importantes, uno de ellos es que necesitamos tener una adecuada visión para un adecuado desarrollo general y neurológico. Nuestro cerebro está incomunicado, se comunica con el exterior a través de los sentidos y principalmente a través de los ojos. En los primeros años de vida toda la información que le llega al cerebro es a través de los sentidos y el 80% es a través de los ojos. Entonces, si no tenemos una buena llegada de información visual al cerebro, el desarrollo neurológico de los niños está alterado. Necesitamos buena visión. Si no tratamos a tiempo algunos problemas, la alteración de la agudeza visual y problemas visuales pueden ser permanentes y esto tiene efecto en el resto de la vida del paciente. La evaluación visual del niño, por lo tanto, se ha vuelto una cosa muy especial. Ustedes no pueden llegar con un recién nacido y ponerle una cartilla y que le digan los números y las letras. No se puede. Tiene uno que hay muchas técnicas diferentes para evaluar la agudeza visual. ¿Y cuándo es recomendable evaluar a un niño? Bueno, la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica recomienda que cuando son recién nacidos, luego la siguiente vez entre los 6 y 12 meses de edad, luego a los 3 años, luego a los 5 años, yo se los puedo resumir muy fácilmente. Durante el primer mes de vida, la primera evaluación, si es posible, luego durante el transcurso del primer año de vida y luego cuando van a entrar al colegio. Esa edad varía. Antes eran los 5 años, 7 años que entraban al colegio, ahora los chiquitos van al colegio a los año y medio, 2 años. Entonces, cuando van a entrar al colegio, es necesaria una evaluación para que no estén en desventaja con los demás niños que sí tienen buena visión. Al doctor Marshall Parks le incomodaba mucho cuando él andaba con un niñito que lo iba a examinar y decía, ay no, llévate ese tu niñito con ojos cruzados, cuando ya se le pueda hablar, cuando ya sea un paciente normal, lo vamos a evaluar. Y a él le molestaba mucho y la gente le decía, pierdes tu tiempo, ¿quién necesita oftalmología pediátrica? Nadie. Ellos persistieron en la investigación y fueron detectando signos de alerta que tenemos que encontrar en los niños. Cuando hay antecedentes familiares de enfermedad ocular, cuando uno o ambos padres usan anteojos, evaluar el comportamiento visual del niño. Mucha evaluación de los niños se basa en la observación. Tenemos que ver el tamaño de los ojos, si los niños arrugan la frente para ver, si se frotan constantemente, si ustedes ven, así como en la foto, ven un reflejo blanco en la pupila, si ustedes ven esta pupila es negrita y esta está blanca, eso es un signo de alerta mayúsculo, ¿verdad? Puede ser algo, puede ser una catarata, pero también puede poner en peligro su vida, puede ser un retinoblastoma. También el contacto visual. Ustedes de repente se van a encontrar un niño que les habla viendo para arriba. Cuando no hay contacto visual, tenemos que investigar. Otros signos de alerta son la desviación ocular, por ejemplo, lo que yo les decía, el estrabismo no es normal a ninguna edad. Movimientos involuntarios de los ojos, nystagmus, obsoclonos y otro tipo de movimientos involuntarios, cuando hay lagrimeo, fotofobia, inclinaciones de cabeza. Este año he tenido tres casos de tres niños que ya los iban a operar del cuello porque pensaban que tenía una tortícolis congénita y les trataban de enderezar un niño que pasó dos años con un cuello de tomas para enderezarle la cabeza y lo que tenía era un estrabismo, que el niño inclinaba su cabeza para no ver doble. Entonces es importantísimo evaluar la posición de la cabeza de los niños. Luego, párpados caídos. Eso puede ser un signo puramente local de desinserción de un músculo, como puede ser un signo neurológico de miastenia gravis, puede ser también enfermedad tiroidea y muchísimas cosas. Es decir, un párpado caído es un signo muy importante y afecciones médicas de todo tipo, empezando por síndrome de Down, los niños prematuros pueden tener retinopatía del prematuro, casos de artritis juvenil, neurofibromatosis y condiciones neuropsicológicas que les vamos a hablar en un ratito. Todas las técnicas que tenemos son diferentes y tiene uno que tener ánimo para jugar con los niños para poderlos evaluar. No existe una edad en la cual no se pueda evaluar a un niño. Podemos evaluar a un niño desde minutos de nacido a cualquier edad. Y los problemas oftalmológicos más frecuentes, porque hay miles, pero más frecuentes que podemos encontrar pues es la ambliopía. La ambliopía es lo que comúnmente le llama a la gente un ojo aragán, que es un ojo sano que no mira y tenemos que encontrar la causa. Estrabismo, errores refractivos, los errores refractivos y el estrabismo nos pueden causar ambliopía. Problemas de datreocistitis, infecciones en las vías lagrimales, obstrucción de vía lagrimal, la leucocoria, que era lo que veíamos en la foto previa, cataratas congénitas y condiciones como el retinoblastoma. Eso pone en peligro la vida de un paciente. Alergias, orzuelos, etc. Y luego viene toda una serie de afecciones oculares en pacientes con enfermedad sistémica. Los ojos tienen diferentes tipos de tejidos que los hace susceptibles a una gran variedad de enfermedades y a su vez pueden proveer información sobre diferentes sistemas. Muchas veces nosotros en oftalmología vemos un fondo de ojo y vemos que el paciente tiene un tumor y nunca, o sea, ni se lo sospechaban y cuando lo vemos es un tumor metastásico. Entonces hay que buscar el primario. Entonces hay enfermedades en los ojos, manifestaciones oculares de enfermedad sistémica que van las afecciones desde los párpados, las cejas, las pestañas, la piel, la conjuntiva, la córnea, la esclera, el iris, el cristalino, el vitrio, la retina, coroides, etc. Todos los tejidos que hay en los ojos nos pueden dar problemas a nivel sistémico. Los problemas congénitos y genéticos. Aquí acaba de entrar el profesor que trabajamos en conjunto con el doctor Cabrera con múltiples síndromes. Empezando por el síndrome de Down, el síndrome de Down tiene 43 signos que podemos encontrar en los ojos de los niños con síndrome de Down. El síndrome Marfan, síndrome Cruzón, el albinismo, Bale Marchesani y errores innatos del metabolismo son algo que vemos muy frecuente con el doctor Cabrera. Seguimos con problemas congénitos también como la neurofibromatosis, esclerosis tuberosa. Ahí en la foto pueden ver ustedes esto que está es un tuber en el fondo del ojo. Como vemos la esclerosis tuberosa y vemos uno de esos tumorcitos en el fondo del ojo. Distrofias retinianas, glaucoma congénito, malformaciones, pacientes anoftálmicos o microoftálmicos que los ojos son completamente afuncionales. Vienen cosas como el daltonismo que es puramente de función del ojo. Traumático, bueno, los mecanismos de trauma son tremendos. Hay muchísimo trauma en niños ahora que estuvieron en la pandemia todos encerrados en la casa, se golpearon con cualquier cosa, con todo. Pero les puse este específicamente, el del shaken baby syndrome, porque es un problema que todavía lo vemos, lo vemos con frecuencia. Niños que los, en buen chapín, los zangolotean tanto que les causan hemorragias adentro que pueden dejarlos ciegos. Y no solo eso, sino que también hemorragias cerebrales. Problemas vasculares que van desde migraña, neurismas, retinopatía del prematuro es un rubro importantísimo, que de eso hablaremos otro día. Pero, y vasculitis. Vasculitis, ahora hay, no sé por qué, pero hay muchísima vasculitis. Neoplasias. Las neoplasias podemos ver que son o primarias, problemas coroideos, melanomas, etcétera, o metastásicas. Obviamente, pues el retinoblastoma, sarcomas de la órbita, hemangiomas, la leucemia. La leucemia es una gran imitadora que muchas veces hemos hecho diagnóstico en oftalmología de un paciente que tenía leucemia que ni se sospechaba que tenía leucemia. Y obviamente, pues las metástasis. Problemas autoinmunes, vemos con lupus eritematoso sistémico, tiene muchos problemas oftalmológicos. Los problemas autoinmunes se traducen en una palabra en los ojos, es inflamación. Y la inflamación deshace los tejidos del ojo, ¿verdad? Tanto a nivel vascular como la uvea, la retina, etcétera. Y, por ejemplo, aquí, como esta foto de esta chiquita, con un problema tiroideo importante, ¿verdad? Y sí, vemos problemas tiroideos en niños. Se creía que no, pero sí hay. Se pasa por alto. Problemas de artritis reumatoidea juvenil, miastenia gravis. He visto un par de casos de miastenia gravis neonatal. O sea, que sí existe. Luego, infecciosas. Las enfermedades infecciosas en los ojos son impresionantes. La riqueza vascular de los tejidos del ojo, coroidea y retiniana, tiene un flujo de sangre altísimo. Entonces, eso facilita la llegada de agentes infecciosos. Virus, especialmente el herpes virus, lo vemos mucho en el ojo. Bacterias, parásitos, toxoplasmosis, como lo que estamos viendo ahorita, hongos, histoplasmosis, candidiasis y, por supuesto, en pacientes inmunosuprimidos como con sida, pues vemos muchísimas manifestaciones de agentes infecciosos dentro del ojo. Obviamente, algo que hemos hablado mucho, problemas endocrinológicos encabezados por la diabetes. Ustedes saben que hay ahorita epidemia de diabetes en el mundo, no solo en Guatemala, sino que en el mundo y la diabetes, pues afecta. Uno de sus órganos blancos son los ojos, la tiroides y muchísimos, pero tienen muy poco tiempo. Las alergias, bueno, pues las alergias sonarán como algo suavecito. Las alergias pueden dar muy mala calidad de vida. La picazón, mantenerse con los ojos rojos, llorosos, puede ser desde muy leve que se controla con un par de gotitas hasta algo tan severo que cause destrucción de los tejidos de la superficie del ojo y dejarlos cicatrizados que causa pérdida visual. O sea, que si las alergias también es algo importante de tomar en cuenta. Y varios. Hay muchos problemas que nos pueden dar afecciones en los ojos, especialmente, por ejemplo, discapacidades de aprendizaje. Tengo muchos niños con autismo, por ejemplo, niños con déficit de atención y problemas conductuales de todo tipo. Niños con síndrome de alcohol fetal tienen dislexia y tienen nistagmos. La dislexia no es una cuestión oftalmológica, sino que es neurológica, pero asociada al nistagmos y a otro montón de problemas, tenemos que darle tratamiento oftalmológico. Entonces, para concluir, el enfoque debe ser multidisciplinario. Tenemos que colaborar entre todas las especialidades. Se dice que la colaboración desarrolla la inteligencia, la competencia no. Entonces, tenemos que colaborar entre todos para que todos podamos darle una mejor atención a los pacientes. La atención temprana de los niños, la atención temprana de los pacientitos más jóvenes es parte de la salud preventiva y tenemos que examinar muy jovencitos a los niños. El doctor Marshall Parks, después de que se burlaban de él y le decían que qué hacía con eso sus niñitos con ojos cruzados y todo y cuando le preguntaron quién necesita de la oftalmología, 15 años más tarde él encuentra la respuesta a esa pregunta y les dice ¿quién lo necesita? Bueno, pues los ojos de los niños y por eso es mi mensaje el día de hoy. la respuesta de los niños y no la respuesta tiene que ir a la respuesta de los niños Gracias por ver el video